A mirar atrás A mirar atrás Estás siempre tú Sin pestañas Se fueron los años Y apenas ya nos queda juventud Y dicen que a mirar atrás Se siente nostalgia Que la desilusión Se apodera de ti Yo siento tu amor Llenando mi vida Otra vez A mirar atrás Tal vez pienses Que ya no soy igual Mi amor Gracias a ti Que ya no soy igual Que ya no soy igual Que ya no soy igual